hola qué tal amigos de youtube hoy me siento súper contento a través de este nuevo tutorial de espectro de audio ahora que me sé esta forma de hacerlo de una manera muy muy sencilla la verdad es que me ha impresionado y bueno le traigo este nuevo tutorial este es el tutorial que vamos a hacer hoy como pueden ver es un tutorial muy muy simple lo diría y tengo un canal de música si quieren pasar lo dejaré el link en la descripción música de cero copyright para que lo puedan utilizar en su vídeo si quieres y bueno sin nada más que decir comencemos el tutorial disculparme si en algún caso me tantamudeo o me quedo con dudando disculpar vamos al tutorial vamos a crear una nueva composición pero antes de eso vamos a importar los recursos que vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar un fondo y mi música ok aquí tengo en mi fondo y mi música que vamos a hacer vamos a hacer ahora mismo la composición aquí lo tengo ya prescrito pero primero agregamos la música para saber la duración en este caso son dos minutos con 13 segundos y esto lo ponemos en 29 porque es lo que le quita el interface le damos en acertar ya tendríamos lo que es la composición vamos a vamos a arrastrar nuestro word pp a la composición y vemos que no ocurre todo completo que vamos a hacer le damos a la tecla s para ajustarlo ajustamos tal que quede así oye vamos a ajustar esto para ver qué pasa ya tendríamos lo que es el guard paper el fondo puesto ahora vamos con la música ponemos la música aquí muy bien ya tenemos la música y tenemos el guard perfecto nos falta por hacer nos falta para hacer nuestro logo si lo haces en photoshop sólo lo tienes que dejar atrás que en este caso no lo tengo pues lo voy a hacer aquí voy a poner trap fue que es mi canal como ya le había dicho de música lo que lo voy a poner al centrado aquí muy bien y ahora lo voy a poner una unos bordes aquí para que más estén quitamos esto le damos aceptar y voy a poner un trazo de color blanco lo que vamos a activar vamos a activar el trazo aquí le damos ahí y vamos a ponerlo en 20 muy bien y lo ajustamos aquí hasta que quede bien vamos a acercar esto un poquito más ahí para ver ahí está muy bien ajustamos esto y por ahora sólo tenemos esto lo que pasa nos falta el espectro de audio y nos falta la nieve nos falta todo como quien dice nos falta mucho para hacer pero es más fácil de hacer como lo hacemos vamos a crear un nuevo sólido en ese nuevo sólido vamos a crear lo que es el espectro de audio vamos a darle a capa como efecto perdón efecto general espectro de audio aquí tenemos lo que es el espectro de audio vamos a ajustarlo hacia la barra sub inferior aquí abajo tal que quede en el centro ahí ahí ahora el otro lado bien ahí ya tendríamos lo que es el espectro de audio pero qué pasa aquí que no sé si podemos ver esto no se mueve el espectro de audio queda inmóvil no pasa nada es porque aquí no lo tenemos activado con la canción vamos a poner el nombre de la canción que está aquí y ahora si lo podemos si lo podemos si lo movemos vemos que se mueve ahora lo que vamos a hacer es configurar o sea editarle a nuestra propia forma como lo hacemos vamos a poner aquí en dice bandas de frecuencia vamos a subirlo vamos a subirlo unos 800 y aquí donde dice alto máximo o sea es la barra que baja y sube vamos a darle unos 600 muy bien en el grosor vamos a darle unos 10 para que esté un poco más grueso pero que pasa que aquí nos queda como un degradado no queremos eso queremos que se vea bien medio damos aquí donde dice fusionar colores superpuestos y aquí tendríamos lo que se ve mucho mejor ahora se ve mucho mejor ahora vamos a poner esto del mismo color blanco y solo copiamos esto le damos aquí le damos ahí ya ahora lo tenemos de los dos lados yo creo que me quede un solo lado bajamos esto aquí y vamos a ver esto el lado B es el lado de arriba el lado A es el lado de arriba el lado B es el de abajo y ahí está seleccionado y ahí está seleccionado A y B o sea de los dos lados vamos a necesitar solo el lado B y aquí tendríamos lo que es el lado B ahora si le damos a reproducir se vería así nos falta ponerle ese efecto de que sea grande de la escala vamos a hacerlo ahora le damos clic derecho a la música y le damos en asistente de fotograma clave y le damos a convertir en audio en fotograma clave esperamos unos segundos no no tardará tanto y eliminamos lo que es el canal derecho y el canal izquierdo muy bien solo dejamos ambos canales ok ahora vamos a precomponer estas tres capas el sólido del espectro de audio a ver como pueden ver el sólido del espectro de audio la capa de la forma del borde y la letra vamos a precomponer si no saben precomponer es control shift c y si no le dan aquí en capa y se van al final precomponer muy bien esta tres capas le dan control shift c y en esta capa le vamos a poner logo muy bien ok ya tenemos lo que es la precomponición del logo ahora solo tenemos que darle a la S al logo y a la amplitud del audio vamos a darle a esta flechita que esta aqui y a efectos y a efectos y le damos a esta flechita tambien que dice ambos canales ya tendríamos lo que es aqui el delizador ahora presionando a telnado vamos a presionar el relojito del logo ok les aparecerá esto solo con este lacito que esta con este redondo lo llevamos a donde esta el delizador aqui para eso era un texto solo le damos espacio ponemos un signo de mas ponemos dos corchetes osea dos corchetes de estos lo voy a copiar aqui y dejando un espacio despues vamos a poner 80 80 ustedes pueden ponerle tamaño que quieren este tamaño es el que no vaya el que se va a quedar ahi esta en 80 no va a pasar de 80 ok si quieren lo prueban no le ponen el 80 y lo prueban para que vean lo que pasa ahi muy bien le damos en ajustar y vamos a ver que es lo que estamos haciendo muy bien ya tenemos lo que es el espectro de audio y el logo dandole esa forma de ese efecto de cala ahora que nos faltaria vamos a darle un efecto como si fuera de nieve para que no se vea tan vacio asi como no se para que tenga algo de animo algo especial y ahora solo vamos a hacer una nueva composicion una nueva capa de formas y vamos a seleccionar la herramienta de pluma vamos a hacer este efecto vamos a darle click aqui vamos a hacer este efecto como si fuera de unas olas muy bien no importa que queden tan perfectas ok lo tenemos ahi ahora que vamos a hacer le vamos a dar click al trazo le vamos a quitar el trazo y ahora le damos a relleno y vamos a activar relleno le vamos a dar un color en este caso yo lo voy a dejarse asi mismo blanco muy bien voy a mover esto aqui para que este mas completo muy bien y asi se veria mas o menos ahora vamos a darle una particula para que venga esto una combinacion vamos a darle un nuevo solido le damos en aceptar lo bajamos donde esta abajo del logo y aqui solo vamos a darle a efecto trapo code particular muy bien vamos ahi a emite en emite vamos a darle a bots en bots aqui en emite vamos a darle unos 1300 ok ahi cubre lo que es el 100% del ancho y vamos a bajar hacia aca donde dice pieces y en gravedad gravity en pieces gravity en gravity vamos a darle unos 100 100 muy bien y vamos a subir esto hacia lo mas alto hacia aqui hacia ahi ahi a ver voy a esto mejor voy a alejar un poco ahi vamos a ver que pasa aqui tenemos que mover es la particula para eso tenemos que darle click aqui en este este punto del medio solo la movemos hacia la parte mas superior y ya ahi tendriamos lo que es el efecto este de nieve si lo reproducimos saldria asi y este es el espectro de audio espero que le haya gustado y sin nada mas espero que le den like y si lo invito a que se suscriban para mas tutoriales y sin mas que decir nos vemos en el proximo tutorial chao